Música 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 Que a mi niño le tomo su mano, le doy un beso en el saco de su amor. Que a mi niño le tomo su mano, le doy un beso en el saco de su amor. El domingo en la mañana, mi familia me acompaña. Todos vamos muy felices, porque aquí todos se amarran. Todos vamos muy felices, porque aquí todos se amarran. El domingo en la mañana, mi familia me acompaña. El domingo en la mañana, mi familia me acompaña. El domingo en la mañana, mi familia me acompaña. El domingo en la mañana, mi familia me acompaña. El domingo en la mañana, mi familia me acompaña. El domingo en la mañana, mi familia me acompaña.